Que onda guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a contar un video bastante epico Porque el día de hoy les voy a enseñar Como obtener un item nuevo Que esta regalando Roblox Si, te lo esta regalando a ti que estas viendo este video Lo esta regalando para todos ustedes Y este item es totalmente Epico porque tiene oro Osea es un item de oro Un item que esta super chido y va a valer Proximamente después de que lo dejen de regalar Porque solamente lo van a dar unos dias Después de esto va a valer Robux Asi que chicos el día de hoy les vengo trayendo este item Espero que les guste mucho Saben todos los nuevos que esten, que sea por primera vez que miren este canal No se olviden de suscribirse al canal Para que no se pierdan los proximos videos Porque ya saben chicos de que todo esto sale unos dias Y despues el truco Deja de funcionar, asi que pues nada que esperan chicos Suscribanse todos ahorita mismo que esperan papus Y pues nada Les quiero decir de que no se cuando voy a subir el proximo video Pero el proximo video estará super epico Es un video en el cual les voy a enseñar Como obtener Robux asi como yo Como pueden ver yo tengo 62 mil Robux Y esto los he conseguido No pagandolos Lo he conseguido con muchas tecnicas Aqui en Roblox Ya saben que en Roblox se pueden vender cosas Se pueden hacer juegos para ganar Robux Yo voy a tener un tutorial Para que ustedes puedan tener Robux totalmente gratis Si tu quieres tener Robux Deja un like ahorita mismo en este video Para que no te pierdas ese tutorial Y si yo veo que tiene muchisimos likes este video Voy a traer el tutorial mas pronto Asi que todos ahorita mismo dejad su like Y pues nada chicos ya saben Suscribanse todos para que no se lo pierdan Y tambien no se pierdan los proximos items Que van a estar regalando Roblox Ya saben que todos los items Lo traemos en este canal Que es uno de los pocos canales en el mundo Que trae las cosas cuando salen de Roblox gratis Y todo eso Asi que pues nada chicos Ya saben suscribanse Y ya saben que el proximo video estará super epico Asi que Pues nada Vamos a comenzar con esto Y pues antes de todo les quiero decir chicos De que como pueden ver Yo tengo aqui en mi cuenta Tengo mi perfil Quiero enseñarles mi avatar Para que miren todos los items que tengo Porque ahorita vamos a canjear Los items Como pueden ver vamos a canjear un item Asi que pues nada chicos Eh Pueden ver aqui todos los items que tengo Eh Tengo en accesorios Para que miren Porque ahorita vamos a tener un accesorio nuevo Si ustedes ven por aca Pues tengo bastantes cosas Tengo cosas bastante chidas Tengo esta Que es una dominus Para la gente que no conozca las dominus Son items que cuestan 159 mil Robux Osea What the fuck Pero bueno Yo tengo un item de estos Tengo bastantes cosas por aca Y pues ya saben que Pues vamos a enseñarles Como empezar con este tutorial Pero antes de todo les quiero decir chicos De que todos ahorita mismo Los que le den like a este video Ahorita mismo Les voy a mandar Robux Solamente si ustedes estan viendo el video Tienen que irse chicos Y dar like en este video Y comentarme su nombre de Roblox Yo solamente voy a agarrar tu nombre de Roblox De los comentarios Asi que no se te olvide de comentar Y dejar tu like Porque si no dejas tu like No voy a mandarle Robux Ya saben que es una Es una forma de saber De que miren No pues Hay 20 mil likes 20 mil personas Quieren que siga regalando Robux Asi que pues nada Todos ahorita mismo Dejar su like Vamos a irnos para aca Y vamos a mandarle Robux A todos los nenes En este caso chicos Pues yo solamente Necesito que esten en mi grupo Ya saben Android Fast Followers Búsquenlo en Roblox Incluso en todos mis videos Los dejo en la descripcion Vamos a mandarle Robux chicos Y pues como pueden ver Vamos a mandarle Voy a poner aca Le voy a mandar 40 Robux Para que se compre algo bien chido A muchos Como les digo Les voy a estar mandando Y voy a estar mandando No se de 100 50 Para poder mandarle a todos Porque ya saben chicos De que Los Robux Los consigo fácil Con el video Que les voy a enseñar Pero de todos modos Quiero que les toque a todos Asi que Pues nada Espero que me entiendan Y pues nada Me voy a ir aca al grupo Voy a comprar Le voy a meter mas dinero Al 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 grupo Así que pues nada chicos Vamos a eliminar esto Lo voy a eliminar Y lo voy a comprar Cuesta 2400 Robux Para que le entre Robux Al grupo Asi que como pueden ver Acabo de comprar Y pues nada chicos Ahora tengo menos Robux Pero no pasa nada Porque yo se que les voy a poder Regalar mas Robux Y pues nada chicos Para ustedes poder tener el item Lo que tienen que hacer Es irse a esta pestaña Que se las dejare En la descripcion de este video En la pestaña de promo codes Esto es pues Basico Ya saben Se los dejare en la descripcion Es una opcion Que tiene Robux Para canjear Todas las cosas promocionales Son regalos Que hace Robux Por eventos Ya saben que todo esto Es totalmente Regalo de Robux Y pues nada Lo unico que tienen que hacer chicos Es aqui donde dice Entra tu codigo Tienen que poner el codigo Que se los dejare en la descripcion Ustedes solamente le dan redeem Y como pueden ver Me acaba de canjear el codigo Que chido Que chido Y pues nada Ya tenemos el codigo Vamos a nuestro avatar A ver que A ver que me da chicos Oh si 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 De oro Madre mia Ahora soy todo Un ninja Mentira No soy un ninja Soy un Egipto Asi que como pueden ver Es de oro chicos Bastante Bastante perron Y pues acabamos de conseguir Un item Totalmente Epico Asi que vamos a entrar Aca A un juego Para que ustedes miren Como se mira Asi que vamos a entrar A Bloxburg Ya saben chicos Estoy mandando Robux Y ustedes pueden comprar Lo que quieran Osea Si ustedes van Y dejan su like Se suscriben Y todo eso Pueden ganar Robux Y lo pueden utilizar Para comprar Bloxburg Para comprar ropa Son Robux normales No piensen que no Con los Robux Que manda el Android Nomás puedes comprar Cosas en su grupo No 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 Son Robux Que funcionan para todo Asi que Pues no se confundan chicos Y pues nada Vamos a esperar A que esto entre Y como pueden ver Madre mía Estoy bien guapo Mentira Estoy feo Y estoy triste A ver Vamos a quitar esto No no quiero No quiero pagar nada Uh uh Me dieron Robux What Bueno Entonces chicos Como pueden ver Ya tenemos un item Bastante épico Vamos a A mejorar mi bro A ver Vamos a Darle aca A donde esta A ver Lo voy a arreglar Ahí Ahora estoy feliz Bueno chicos Deja tu like Si tu también estas feliz Porque vas a poder ganar Robux Por dejar tu like Y suscribirte Y bueno chicos Les acabo de enseñar Como pueden ver O sea Ningún canal Solamente yo Les enseño Como obtener cosas gratis Ya tenemos esto gratis Asi que pues nada chicos Si quieren no perderse O sea Si no quieren perderse Más cosas gratis Pues ya saben Suscríbanse Ya saben Solamente yo Aquí estamos subiendo videos Bien chido Y pues Enseñándoles Cosas bien épicas Los estoy haciendo Todos unos pros Y pues nada Yo se que ustedes son pros Pero los voy a hacer más pros Y pues nada Nos vemos chicos Se me cuidan Bye bye Ya saben Que más al rato Voy a estar haciendo directo Para todos los que están suscritos O sea A las personas que están suscritas Yo hago directo Todos los días Para darles Robux Asi que pues nada Más al rato Nos vemos en un directo Voy a estar haciendo Pues directo Y solamente les digo Comenten ahí por el chat Y toda la gente Esta comentando por los chats Y les estoy mandando Robux Asi que si no estas suscrito Suscríbete Que te sirve Porque A la hora de que estas suscrito Te notifica Que estoy en directo Y asi no te puedes perder Ningún directo Ningún video Ya saben que el proximo video Estara epico Porque les enseñare Como hacer negocios En Roblox Y ganar muchos Robux Y por nada Nos vemos hasta la proxima chicos Se me cuidan Hasta la proxima Bye 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 bye